En baloncesto, Reinaldas Seibutis es el sexto fichaje de cara a la nueva temporada de básquet Zaragoza. Y lituano conoce la ACB después de tres temporadas en Bilbao. Llega procedente del Neptunas, con el que ha firmado 3 con 3 puntos en la Liga Lituana. Firma por dos temporadas, el puesto de escolta queda cubierto junto a Joni Berhanemeskel, con lo que Gary Neal, previsiblemente, no va a renovar.